Junto a ti, nunca me he olvidado de ti Con las noches, tú lloraste en mis brazos dentro de él Estoy contigo, junto a ti, nunca me he olvidado Cuando el dolor más fuerte está, te amé Yo siempre te he amado, yo siempre te he amado No, no me he olvidado Tus carnes las llevo en mí Y no te invas más, aquí soy Voy, 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 no te invas más, yo voy Te llevo en mi corazón No te invas más, aquí soy Aquí soy Estoy contigo, junto a ti, nunca me he olvidado de ti Con las noches, tú lloraste en mis brazos te tomé Estoy contigo, junto a ti, nunca me he olvidado de ti Con las noches, tú lloraste en mis brazos te tomé Con las noches, tú lloraste en mis brazos te tomé Estoy contigo, junto a ti, nunca me he olvidado de ti Con las noches, tú lloraste en mis brazos te tomé Estoy contigo, junto a ti, nunca me he olvidado de ti Con las noches, tú lloraste en mis brazos te tomé No me he olvidado de ti, nunca me he olvidado de ti y estoy junto a ti y estoy contigo junto a ti donde empiega a los rodillas cuando en la noche es mi llorar En mis brazos de noche Estoy dormido como a ti Nunca me volví Cuando lo más fuerte estaba Dijarme Sutilmente Sutilmente Seguro Dios siempre está aflicAN Dios siempre非常óndice Dios Palestina Vamos a ver Dios Dios nos hab Bunun... Dios Gólyn Dios Dios ¡Gracias por ver el video!